Bueno, en tiempo de coronavirus, bueno, todo parece indicar que el tapabocas puede ser utilizado por los ladrones como una máscara, pero tienen actitudes muy sospechosas que muchas veces no logran ser advertidas. Como lo que ocurrió en las primeras horas de esta madrugada, en esta estación de servicio, la que está ubicada en la avenida Freire y Mendoza. Fue allí cuando quien despacha el combustible sufrió el robo por parte de un joven que se presentó en moto y bajo amenaza de pistola, bueno, logró alzarse con la billetera del empleado y así escaparse a bordo de su moto hacia el norte de la ciudad. Con tan mala suerte que el delincuente tuvo un accidente vial a la cuadra del lugar, derrapando su moto en la comisaría que está ubicada en Primera Junta y Avenida Freire. Fue en ese momento cuando los agentes policiales, al escuchar el accidente, quisieron socorrer a la persona y al momento de pedirle documentación, este no podía responder de ninguna manera. Lógicamente no tenía documento, no tenía papeles de la moto, la moto tampoco tenía patente. Grande fue la sorpresa cuando advirtieron que en realidad la persona accidentada acababa de escaparse de esta estación de servicio después de cometer el robo al empleado y escapando con su billetera con un monto cercano entre los 5.000 y 6.000 pesos. Ahora después se supo que el medio ambiente tenía 23 años y tenía antecedentes policiales. En otro hecho delictivo, dos adolescentes fueron detenidos también por el robo de un local de material de la construcción ubicado en Peñalosa y J.P. López, en el norte de la ciudad. Ambos fueron aprendidos, tenían 15 y 16 años, tenían en su poder la caja registradora con 1.800 pesos y un celular. Ambos fueron entregados a sus padres por ser lógicamente menores de edad.